5 niñas sordas o con problemas de audición de Uruapan Michoacán recibieron aparatos auditivos por parte de la asociación Union Hearing Aid Center de Toronto, Canadá, en coordinación con la asociación michoacana Realizarte Educando Arte Formación para la Discapacidad AC, que atienda familias de escasos recursos a quienes les es difícil comprar aparatos cuyo precio varía entre 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos. Durante las fiestas decembrinas, las 5 niñas y jóvenes de la asociación Realizarte fueron beneficiadas con un par de aparatos cada una, además de pilas y otros aditamentos de limpieza. Asimismo, el Centro de Audición Canadiense entregó auxiliares auditivos a los adultos Gerardo López y Rosa Erika Bravo Enríquez, residentes de la Ciudad de México. En Canadá, los auxiliares auditivos suelen cambiarse cada tres años en promedio y algunos usuarios de bajos recursos cuentan con el apoyo del gobierno que subsidia una parte del costo, por lo que ciertos centros de audición envían los aparatos usados pero en buen estado a comunidades en el extranjero. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, e imágenes de Gabriel Inclán, Notimex.